Colombia es un país que ha otorgado grandes jugadores al mundo, muchos de ellos ídolos y figuras en equipos gigantes tanto de Sudamérica como de Europa, como es el caso de Falcao, James, Valderrama, Faustino, entre muchos otros. Pero de la misma manera han habido jugadores que se lucieron tanto en divisiones inferiores como en torneos juveniles con gran importancia a nivel mundial. Pero ya sea por cosas de la vida, por asuntos personales o simplemente por no saber explotar su calidad, pasaron de prometer un gran futuro a pasar al olvido. Así que vamos a repasar los 5 casos más importantes. Juan Pablo Pino debutó en el fútbol colombiano en el año 2005 para el Deportivo Independiente Medellín. Con el pasar de la fecha se fue consolidando en el nos inicial, llegando muy pronto a ser la gran figura del equipo y llegando así a despertar el interés de equipos importantes del continente. Sin embargo, prefirió seguir en el Medellín. Su salto al estrellato llegó durante el Sudamericano Sub-20 del año 2007 en Paraguay, donde el mundo vio brillar una gran promesa. Justo en ese año llega por fin a Europa más en específico al Mónaco francés con tan solo 19 años. Y es precisamente aquí donde empieza su calvario. Pino llegó lesionado al Mónaco después de ser convocado por la selección nacional. Lesión que lo alejó de las canchas por un mes. Después de su recuperación el técnico no lo tuvo en cuenta para nada. No jugó más de dos partidos seguidos durante ese año. A partir de aquí no paró de armar maletas. Pasando además de Francia por el Charleroi de Bélgica, seis meses después vuelve a Mónaco donde empieza a mostrar pinceladas de lo que se esperaba que fuera, despertando así el interés del Galatasaray. Y en el 2010 ficha con el club turco donde no le fue mal pero no fue lo que se esperaba, llegando un año después a ser prestado al Al-Nasar de Arabia. Terminando su préstamo con el equipo árabe llega de nuevo a Turquía. Por esta vez al Mersin in Maniardou, donde solamente jugó un partido, recibiendo su contrato por temas personales y llegando finalmente al Olympiacos de Grecia. Seis meses después vuelve al club que lo formó, el Independiente Medellín, donde después de ocho partidos, fiestas y alcohol renuncia a negarse a hacer una prueba de alcoholemia. Pasó sin pena ni gloria por la segunda edición francesa y el fútbol peruano para llegar en 2017 a Indonesia y prácticamente desaparecer. En el 2019 vuelve finalmente al fútbol colombiano sin su título de superestrella. El sudamericano Sub-20 que ganó Colombia en el año 2005 sirvió como trampolín para que varios jugadores salieran a grandes clubes, jugadores que fueron importantes donde jugaron como Cristian Zapata, Camilo Zúñiga, Freddy Guarín o el mismo Falcao. De aquí salieron jugadores que prometían también un gran futuro pero desaparecieron como fue Juan Pablo Pino y como Juan Carlos Toja. Esa selección Sub-20 hizo soñar a toda Colombia con jugadores que mostraban un gran nivel y uno de ellos era un zurdo con una calidad impresionante. Toja debutó en Santa Fe donde mostró una calidad única logrando un subcampeonato y logrando el llamado a la selección Sub-20. Con apenas 21 años hizo una gran libertadores con Santa Fe despertando el interés de River Plate. En Argentina logró jugar tan solo tres partidos y anotar un gol. Sin embargo dejó de ser importante para el técnico y después de seis meses sale a préstamo a Colombia para recuperar el nivel mostrado anteriormente. Poco después pasa al Dallas de la Major League Soccer. Estuvo dos años en Estados Unidos donde tuvo un buen paso con ocho anotaciones en 20 partidos, llegando después al Estiago Aucárez de Rumania y dos años después a la liga de Grecia. Lastimosamente Toja no logró recuperar su buen nivel y en 2012 vuelve a la MLS para un año después volver a Colombia, donde una lesión crónica a la espalda lo obligaba finalmente a dejar las canchas. Al día de hoy el portero más importante en Colombia es David Ospina, pero en el año 2003 durante el sudamericano Sub-17 salió un portero con un futuro increíble, se trataba de Livis Arenas, que fuera el arquero titular en esa Colombia Sub-17 que logró la clasificación al mundial, donde lograron el cuarto puesto. El gran nivel mostrado en la selección y en el club donde debutó, el envigado fútbol club, hizo que desde Italia se mostrara interés por el guardameta, firmando en 2006 con la Lazio de Roma. Sin embargo sucedieron inconvenientes en el proceso de inscripción del jugador y este no pudo proteger la portería del club de Roma y tuvo que volver a Colombia. En el año 2007 y preocupado por jugar en Europa, firma con el Mérida de la tercera división del fútbol español, donde de nuevo por problemas en la inscripción llega a préstamo al fútbol uruguayo al central español, para pasar después al esporte enluqueño del fútbol paraguayo. En 2009 vuelve a Colombia a recuperar el nivel que una vez tuvo en el Deportivo Pereira, donde tuvo grandes actuaciones logrando salvar la categoría. Su buen nivel lo lleva Peñarol de Uruguay donde no pudo ganar la titularidad. En 2011 vuelve al fútbol colombiano a pasar por varios equipos, donde sale siempre debido principalmente a problemas de indisciplina y alcoholismo. Finalmente en 2016 va la segunda división del fútbol ecuatoriano donde desaparece finalmente. Tal vez sea un poco prematuro hablar de Marlos Moreno en esta lista, pero su carrera llena de inconsistencias y pasando por más de 6 clubes con tan solo 23 años lo ha llevado a ser considerado una estrella frustrada. Moreno debutó en el 2014 en el Atlético Nacional donde logró de hecho varios títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016, lo que lo llevó a interesar a grandes clubes de grandes ligas, entre ellos el Manchester City, club que finalmente se queda con su ficha por una cantidad de 5 millones y medio de euros. De aquí fue seguido al Deportivo La Coruña para adaptarse al fútbol europeo. Ese año 2016 no fue para nada bueno, sin embargo era una etapa de adaptación. En el 2017 no renovaron su contrato en el Deportivo, así que el Manchester City lo cede al Girona del fútbol español nuevamente. Sin embargo, esa temporada fue incluso peor que la anterior, disputando tan solo cuatro partidos y tan solo dos como titular sin anotar ningún gol. Después de su mal paso por España volvió a Sudamérica al Flamengo brasileño, donde marcó dos goles en 23 partidos. De nuevo su mala forma lo llevan a buscar un nuevo club, llegando a inicios de 2019 al Centro Laguna de México, donde anota tres goles en 17 partidos, siendo fichado a mitad de torneo por el partimoense de Portugal, donde se encuentra actualmente. Una de las máximas promesas que ha tenido el fútbol colombiano debutó en el año 93 en el Deportivo Cali cuando contaba con tan solo 18 años de edad y con un control de balón impresionante. Desde sus inicios Arley Betancourt se destacó por su dominio del balón, sus pases filtrados y su capacidad goleadora. Despertando el interés de jugadores europeos quienes durante los Juegos Panamericanos de Mar del Plata estaban fascinados por el juego del Burrito Ortega y Marcelo Gallardo, pero se decantaban por el colombiano. Estaba escrito que en ese año llegaría a Europa, pero fue justo en ese torneo donde sucedió el primer traspié en su carrera. En la final contra México donde se hizo algo muy extraño, se nombró un árbitro costarricense para impartir justicia. Los mexicanos le tiraban patadas a Betancourt, pero el árbitro respondía con amenazas de expulsión cada vez que el colombiano reclamaba. Amenazas que cumplió cuando Betancourt cansado del juego brusco reacciona ganándose la segunda amarilla y por consiguiente la expulsión. Eso sumado a un insulto del árbitro terminó con una agresión directa del jugador contra el juez central, cosa que lo llevó a tener una sanción de dos años sin llamado a selección y 40 fechas en el fútbol colombiano. Sin embargo, esto no estancó su buen nivel logrando dos campeonatos seguidos con el Deportivo Cali. Su carrera empezó a caer cuando en el 96 sufrió una lesión donde se rompió un meñisco de la rodilla derecha. En su afán por volver a competir, no terminó su proceso de recuperación, lo que eventualmente lo llevó a retirarse de las canchas en 2005 con 29 años.